Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Terminamos con los videos de expareja esta primera semana de abril, el tarot te va a contestar Cuál es la energía de tu expareja, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene Para eso este mes Scorpio vamos a utilizar los arcanos mayores Rider White Para la energía predominante, completamos la lectura con Rider White holograma Sacamos dos consejos del tarot o Yosem y por último la conclusión con Tarot del Enorme Como siempre digo, Scorpio conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando Lo que va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo dejo ahí arriba si tenés mucha más data Y si tu luna y ascendente son Scorpio, este video es para vos Muy bien Vamos a ver las primeras tres cartas Qué siente Qué piensa Qué gran respecto Completamos con Rider White Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas, activa esa campanita Así YouTube te avisa cuando estoy online O cuando subo el video la semana que viene Compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Scorpio, empezamos Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Que ahora al respecto Vamos a ordenar ahí un poquito Bien Perfecto Sacamos dos cartas Osho Zen Quedate ahí emperador Darse cuenta Arcano mayor Y el loco Otro arcano mayor Me da la impresión que es una persona que toma decisiones muy a las apuradas Con las cartas que está viviendo Bueno, ahí está La niña Mucha inmadurez Ok, vamos a empezar Bien A ver Scorpio Los signos involucrados son Fuerte Aries también Pisces Acuario Capricornio Virgo Géminis Cáncer Igualmente con que sea ya del signo Esta lectura es para vos ¿Sí? La energía predominante que estoy viviendo acá Scorpio Yo creo que es de una persona muy ególatra Que claramente piensa primero en él o en ella y después en los demás También estoy viviendo una persona que claramente en su momento tuvo sentimientos hacia vos Pero creo que su sentimiento primordial es la de tener el control de cualquier situación Es probable que con vos no lo haya tenido Por eso quizás hasta hayas pasado ¿Sí? De tener una pareja con vos Bien A ver En cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor de la emperatriz Acompañado del rey de copas 7 de oro 7 de espada 7 de copas Energía 7 a full Habla mucho de una persona que tiene ilusiones Que se hace ilusiones O pensamientos O idealiza Te idealizó quizás También habla mucho de una persona que no va con la derecha Que no es muy leal ¿Sí? Y después nos hablamos de una persona también muy atada a su progreso personal Por eso mismo me sale como lo de ególatra Yo creo que esta persona sí tuvo muchos sentimientos en su momento Pero siempre mientras cuadró la relación en sus proyectos Y en sus ideas Y en sus pensamientos Y en sus castillos en el aire Cuando eso terminó Yo creo que es cuando la relación claramente finalizó Por eso mismo Yo creo que esta persona quizás o se aburrió O tenía estándares súper altos O pensamientos, no sé De jerarquía prácticamente Porque bueno Yo creo que una pareja es un 50 y un 50 Y creo que cuando se toman las cosas con humildad Es cuando mejor salen Pero bueno Acá se ve que no se hizo de esa manera En cuanto a los pensamientos Me sale la estrella Dos de espadas invertido Dos enamorados invertido Y el cinco de espadas Bueno, las espadas son la mente en el tarot Y claramente esta persona Mentalmente no te piensa en la actualidad Pero sí que tiene como un anhelo Y bueno El no haber perdido la fe De que vuelvan a estar juntos Porque esta carta Habla de no perder la fe Habla de bueno Claramente Seguir teniendo un pensamiento Hacia vos Pero son pensamientos cortos Yo creo que esta persona Quizás es probable Que ya esté en pareja con otra Y bueno Queda todo como en una ilusión En el caso de que no sea así Yo creo que bueno Su egocentrismo Puede tapar Cualquier dolor Cualquier emoción La controla enseguida En cuanto a acciones a futuros Me sale el emperador Y las cartas invertidas De la sacerdotisa Y el mundo Y Me sale el arcano mayor De la torre La torre habla de soltar En el tarot ¿Sí? De algo que termina De algo que Ya no tiene vuelta atrás De algo que Te dice el tarot Pasa página Claramente es tu decisión Pero bueno El tarot también es muy terapeuta Y aconseja Y en este momento Lo que veo en acciones Es que no veo De su parte Que haya algún tipo De acción hacia vos ¿Sí? Creo que se mantiene Súper distante Con mucho ego Con mucho orgullo Y todavía creo que Hay que sanar Varias heridas Habla mucho también De una persona Que Quiere soltar Pero no es que Quiere soltar el amor Sino que quiere soltar Los feos recuerdos Yo diría ¿Bien? En la carta Hoyos me sale loco Arcano Mayor Y darse cuenta Arcano Mayor Estamos viendo acá Claramente Que es una persona Que Entiende la situación Como fue Y si Echó culpas Por demás Ya no lo hace Y si pensó Que la culpa Toda era tuya Ya no lo hace Y que se da cuenta Que perdió Alguien importante En su vida Si lo hace Y que si tuviera La oportunidad Se tira la pileta Sin haber agua También lo hace Es como que Su inconsciente Se mezcla Con el consciente Y ahí Hay un Zanfarrancho Pero bueno Este Arcano Mayor Yo creo que Habla mucho Sobre su Actual Actitud Hacia vos En cuanto a la corta De la norma Me sale la línea Y habla mucho De la inmadurez De esta persona De haber querido No sé Hacer todo Su antojo Y como no salió Así Bueno Borrón Y cuenta Nuevo Y me voy A ver Si encuentro Alguien Que me siga Los pasos Supongo Yo veo que es Una persona Que te recuerda Si Por momentos Te extraña Y piensa en vos Hay cosas Que quedaron Marcadas En ella O en él Que le dejaste Pero no veo La acción De querer retomar Algo Sino que bueno Pasar página Y si más adelante Volven a conectar Va a ser como Volver a conquistarse Volver a empezar Todo de vuelta Acá retomar Eso no lo veo Para nada Scorpio Así que bueno Dejame en los comentarios Que opinas Sobre esta lectura Si conectaste conmigo La verdad que yo veo Que es una persona Que está pensando Mucho en él mismo En ella misma Así que deberías Hacer lo mismo Scorpio Con vos Con tu vida Y bueno Por algo las cosas Se dieron como se dieron Eso es lo que hay que tener Siempre en cuenta Te mando un beso enorme Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese super like Y nos vemos En el próximo video Ya de la segunda semana De abril Hasta luego